La lectura es considerada la mejor manera de obtener conocimiento. Esto la convierte en una de las habilidades más útiles que pueda adquirir una persona. La importancia de la lectura lo vamos a ver de manera superficial, iniciando de que te mejora el léxico y te mejora muchísimo tu ortografía. Ahora bien, si vamos a explorar la parte interna, nosotros tenemos algo muy importante. Te sale de la zona de confort, te ayuda en la imaginación y también te ayuda a explorar nuevos mundos. Aparte que muchos piensan que leer literatura, por ejemplo, si no es la área que vaya relacionada con historia, no. También las otras literaturas como el romance, la ciencia ficción, te ayuda muchísimo porque también conoces datos importantes que te meten en esos libros. Palacios dio a conocer los beneficios de la lectura y agrega que se pueden fomentar a cualquier edad. Uno de los beneficios es que también encontras personas que les guste la literatura. Al encontrar esto, encontras que la literatura no es solitaria, sino también que es acompañada. Encontras personas que tengan tu mismo gusto y te hacen explorar muchísimo más el área de la literatura. No tiene una edad en específica, lo importante es que a vos te guste leer. Si mamá y papá está viendo, está más que indicado que el niño pequeño que tenemos en casa o la niña, le podamos llevar un libro. Un libro con dibujo, un libro que nos dediquemos nosotros a sentarnos con ellos y comenzarles a contar un cuento. A primera instancia, a los niños no les van a gustar porque tenemos la idea que leer es aburrido, pero no. Y también tenemos adultos que hasta ahora comienzan a estar leyendo. Entonces, no hay un rango específico, solamente que encontré el libro indicado para vos. Noticias 12, Darlene Pellez.